Yo soy egresado de la Universidad de Tolima en el año 2020. Mi tesis de grado fue sobre la democracia, la economía y la política, evidentemente. Estos temas han sido como unos ejes coyunturales dentro de mis intereses investigativos, de mi trabajo. En eso estamos trabajando por ahora. Poder tener una exposición individual en el Museo de Arte acá en Ibagué, que ha sido como mi casa en el último tiempo, es como algo especial, porque la primera exposición individual es como Las Puertas, allá formalizar oficialmente lo que es la carrera profesional de uno. Bueno, es una convocatoria que si de pronto hubiera más espacios y se apoyara más al museo, sería una convocatoria tal vez trimestral o algo por el estilo, porque hay muchos profesionales talentosos. Entonces, ojalá se siga haciendo con más frecuencia, con más apoyos y en diversos espacios. Desde lo público, las universidades siempre tratan de hacer su aporte. Pienso que los lazos que ha hecho la universidad con el museo y viceversa, pues, se han ido fortaleciendo. Esta convocatoria es algo que tiene que ver mucho con eso, evidentemente, porque no es solo formar profesionales y votarlos al mundo y a ver qué hacen, sino hay que tener un tejido que sea coherente con lo que se aplica en la universidad, y en eso es fundamental el museo.